Vamos a proceder a la votación. Votos a favor de la moción. Votos a favor, perdón. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos 12? Votos en contra. ¿Abstenciones? El resultado de la votación ha sido de 12 votos a favor, 31 en contra y ninguna abstención. Queda, por tanto, esta moción rechazada y corresponde someter a votación la propuesta de la moción. La propuesta de la moción alternativa. ¿Votos a favor? Pues 31, ¿no? Señorías, disculpen. El presidente se ha distraído cuando levantaban sus señorías las manos. He de volver a presentar la salitud de votos a favor. ¿Abstenciones? El resultado de la votación ha sido de 42 votos a favor y una abstención. Ninguno en contra. Queda, por lo tanto, admitida. Siguiente punto del orden del día. Gracias. Gracias. Gracias.